Quería saber cuál es tu opinión sobre el partido, primero, por qué a Banfield le costó tanto tener la plata en el segundo tiempo, y segundo, una opinión del arbitraje de la guerra. De los arbitrajes no hablo, no hablo del jugador tampoco, no voy a hablar de la guerra. Ni cuando se equivocan para nosotros, ni cuando se equivocan para los jugadores, me parece que no hay que decir nada. En cuanto al partido me parece que en primer tiempo arrancamos bien, los primeros minutos. Terminamos ese primer tiempo quizá un poco atrás, nos dominaron un poco, y el segundo tiempo fue muy desordenado, fue desordenado. Y nosotros cuando nos fuimos a buscar, evidentemente, a pesar de tener un hombre más, no supimos jugar con un hombre más. Y ellos crearon situaciones, nosotros también tuvimos, pero en un momento el partido sí era muy esprolijo, terminó siendo un partido esprolijo. Pero ellos evidentemente por perder el torneo, y nosotros porque les salió de una racha negativa que nos viene pesando. Sebastián, ¿será que cuando quedan con un hombre de más, cuando más se desordenan y tal vez cuando más situaciones crea Godoy Cruz? ¿Por qué se cayó? No, pero yo creo que es natural, porque uno se abre, nosotros hicimos cambios, pusimos mucha gente arriba. Y Godoy Cruz es un equipo que en el medio lo maneja muy bien, lo sabíamos, tiene un jugador de muy buen pie. Y después salen muy rápido, salen muy rápido. Yo creo que la característica de este equipo, sobre todo con Sánchez, tienen, por las bandas, juegan rápido. Y nada, jugamos con un gran equipo, que por algo está peleando el torneo. Y nosotros estamos en un momento complicado de transición y con todo lo que conlleva eso. Así que, bueno, hay que mejorar, esto es así, hay que seguir trabajando. Lo dije en la semana y lo vuelvo a repetir ahora, no hay más receta que trabajar. Sebastián, acá. En el primer tiempo hicieron jugar mal a Godoy Cruz, que no es común, le taparon bien los espacios. En el segundo tiempo, ¿qué le faltó? ¿Cuál crees que fue? Nos faltó agarrar la pelota. Nos faltó agarrar la pelota, perdimos la posición de la pelota. Y vos cuando perdés la posición de la pelota contra un equipo que juega bien, generalmente te va a dominar, generalmente te va a dominar. ¿Qué es un tema de actitud? Yo creo que nosotros venimos de una racha negativa importante, y eso pesa dentro del partido. Y los jugadores de Godoy Cruz vienen de una racha importante positiva, ¿no? Y peleando el torneo, y también pesa. Entonces, bueno, hay que ganar. Evidentemente hay que ganar un partido y volver a recuperar esa confianza que tuvimos en algunos tramos del torneo para rescatar los momentos que se jugaron bien. Y después seguir trabajando y nos volvieron a convertir en pelota parada. Y son todas cosas que, bueno, nosotros trabajamos mucho, pero que cuesta solucionar. Y es un tema de concentración. Y es complicado, complicado. Y después jugamos con todo un gran equipo, eso es lo que hay que reconocerlo. Sebastián, decir que, bueno, otra vez te convierten de pelota parada. Eso tiene poco que ver al margen de la concentración o desconcentración, que también a Banfield le falta hombre corpulento, hombre de altura. Y lo otro es si justamente solamente hace falta ganar para salir de esta mala racha, o hay algo más. ¿Vos te sentís respaldado con los jugadores? ¿Llega bien tu mensaje? Porque, bueno, parecía un momento que habías encontrado el funcionamiento del equipo, y bueno, ya últimamente decayó. Sí, sí. Yo creo que sucede por lo que te vuelvo a decir, porque es un grupo que no es heterogéneo, es un grupo de transición, hay muchos chicos, hay muchos planteles. Y evidentemente hay momentos del partido donde nos sufrimos, donde nos padecemos. Y nos cuesta leer los momentos de esos de partido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Bajar el ritmo muchas veces. Sobre todo cuando estamos en ventaja y tenemos a la pelota. Nos cuesta. Nos cuesta como le cuesta a un montón de equipo. A nosotros nos cuesta también. Y es labor nuestra, mejorar, siempre, siempre. Y lo intentamos, y lo hacemos todos. Evidentemente, la bronca que está en el equipo está parada. A mí personalmente me da mucha bronca y lo trabajamos. Pero bueno, estamos en ese momento donde cada equivocación nos cuesta mucho. Falta altura. ¿Falta altura? Sí. Y hoy teníamos cinco cabezadores buenos. Teníamos cinco cabezadores buenos. Eso trata tanto de altura, también de concentración. Yo creo que toda la vida firmé al cabezador central y marqué tipo que llevaban 10 o 10 centímetros, 100. Entonces te quiero decir que yo creo que la puesta parada es más concentración que otra cosa. Y se trabaja. Se trabaja mucho. Bueno, son esas tensiones que nos están cortando puntos desde que empezó el torneo. Bueno. Bueno. Bueno.